¡Hello, hello, hello! ¿Cómo andan? Muy bien. Las miro, muy, muy sentadas. ¿Quieren algo de botanier o qué? Ya acabamos de limpiar. Ah, sí, sí. ¿Qué vas a traer? Pues, ¿qué les antoja? Pues, es temporada de tunas, unas tunitas así. Con su tajencito, no. Y ahora sí, estoy listísimo. Está haciendo un calorón intenso, pero no me importa. Oye, vamos a ir por las tunas y por las tunas voy a ir. Llegué de volada aquí. No manches, está haciendo un calorón, pero no. Y de volada me encontré las tunas, la verdad. No sabía la diferencia entre las rojas y las verdes, pero no importa, agarré las dos. Y agarré alrededor de 50 pesos de tunas. La verdad no era tanto, pero después agarré más cosas. Y también llegué a la tienda para agarrar chamoy. ¿Y qué más me faltaba? Oh, sí, el taquín. Y bueno, después de darle toda la vuelta al pueblo y compré todo. Y las tunas, toda la salsa, el chamoy, el taquín. Y ya compré todo. Ahora sí, vamos a empezar. Y de volada tuve que cortar muchísimas tunas. La verdad me espiné como unas seis veces, pero no importa porque me encantó. Ahora sí me hizo muy poquita fruta para tanta gente. Entonces compré más tunas, compré unos mangos y toda una sandía. Ahora sí. En esto, qué ricura. Ya piqué la sandía, el mango, la tuna. Y Javi tenía hambre y le di un pedazo de sandía. ¿Cómo está, mi hijo? Ya jugó. Ya corté todo, la verdad. Ya tengo el resto de las cosas que necesito, los vasos y todo. Pero vamos con mi abuelita porque ahí está mi mamá. Ahí está mi abuelita y creo que a lo mejor está mi tía. Entonces, vamos. Llegué, ma. ¿Ya está lista? Ya lista. Ok, ya vamos a empezar. ¿Usted lo quiere con todo? ¿Con salsita, chamoy, tajín, limón? Yo más naturalitas con pura salecita, limón. Bueno, ahora sí, ama. ¿Cuánto va a querer? Vamos a darle un buen pedazo. Dale. ¡Mmm, qué rico! ¿Tuvo bueno? ¿Ya le eche un poquito de tajín? El mío no, nomás puro limón y sal porque siento que la fruta pierde el sabor. Ah, ok, ok. Ey. Ahora sí, tenga, ama. A ver, pruébele. A ver. Usted, dígame cómo va a quedar. A ver, vamos a probar. Eche limoncito, salecita, más naturalito para usted. O sea, que está rico. A ver, pruébala, pruébala, la tuna. Mmm, ya se me antojó. Ahí va el tajín, ándale. Ahora sí. Échale bastante, Adrián. No, no, un poquito, a ver si le gusta más bien. Miren qué rico se mira. Vamos a darse a mi abuelita. Abuelita, ¿está lista? Ya le eché un poquito tajín, chamoy y todo. Buenísimo. A ver, pruébalo. ¿Está bueno? Un poquito enchiloso, pero no pasa nada. Está bueno. Con mi tía, tía, ¿cómo anda? ¿Cómo está? Bien, bien. Ya sabía que se iba a disfrutar algo aquí, light, con este calorón. Muchas gracias, sí, mira, con este calor que traigo. No manches, dije, ah, mi tía estaba ahí ahorita. Déjale, voy, le traigo algo. Está muy buena, ¿verdad? Muy rica. Ándale, ándale. Usted termínala, usted termísela. Muchas gracias, amigo. Ya estamos listos, ya llegó la clientela. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Mucha hambre. Sele un poquito de esto, tajín, su salecita. Estoy haciendo agua en la boca. Ah, ¿qué más? Ahí está. Bien rico. Y su chamoy. Oh, también chamoy. Agárdenme a mí, falta yo por ahí. Yo, bueno, eh. Y moncitos. Ah, ¿tragiste una cazuela de mole? Mmm, no, fruta. Molecitos, ¿tragiste mole, primo? A ver, déjame ir. Salecita aquí, ya tengo uno listo, ¿para qué lo quiere? Yo, él, él, él lo quiere. ¿Qué lo quiere? Yo, yo agarro ya, primo, muchísimas gracias. Ajá, ándale. No, écheme también, amigo. ¿Y tú pa' el de la cámara? ¿Él pa' sí, cómo no? Claro, claro. Sí, cómo no, claro que sí. Sí, claro, claro que sí. Un saludo aquí para todos los que estén, todos los que nos ven. ¿Así como ando? Son los sobrinos. Ya nomás. Ya nomás. Ahí está, tómale, dale, dale, dale. ¡Dele, dale, dale, dale! Así no sabe grabar. Yo ya regresé a la casa, no manches, quedé completamente sudado. Estaba calientísimo allá afuera, pero ahora sí. Les encantó a todos y ahí los miro después. ¡Bye!